Y más, más de clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Chali. Así es, vamos a revisar a detalle la información del tiempo. Podemos ver la llegada del Frente Frío, el número 16 de esta temporada, que además genera la segunda tormenta invernal de la temporada. Así que esperen vientos muy, muy poderosos, principalmente en Baja California y en Sonora. Aunque las rachas ventosas fuertes también se van a sentir en la zona de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Lo mismo hacia la zona de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. En cuanto al norte del país, siguen esos descensos de termómetros. Incluso puede haber lluvias de agua nivel en las partes más altas de Baja California y Sonora. Hoy, por ejemplo, se marca lluvioso el tiempo. Baja la temperatura en Juárez, solo 10 grados. Chihuahua con viento, como lo habíamos comentado, sigue baja la temperatura en Tijuana, solo con 14 grados. Mexicali, únicamente a los 18. Importante descenso de temperatura en Hermosillo, que normalmente está mucho más caluroso. Hoy 18 grados. El tiempo seco para Culiacán, La Paz y Los Cabos. Mientras en Saltillo, la temperatura máxima será de 25 grados. Monterrey con nublados parciales. Ciudad Victoria seco, al igual que Tampico y en Durango, habrá 21 grados. En el centro del país, seguimos con tiempo seco. Aquí en la Ciudad de México, estamos amaneciendo con una temperatura de 8 a 9 grados, pero la máxima se va hasta los 24 grados. El cielo muy despejado en León, en Querétaro y en Pachuca. Tlaxcala y Puebla, 21 grados en cuanto a su máxima. Bueno, en Toluca, ayer tuvieron la temperatura más baja de todo el país. Amanecieron con una jornada de 2.5 grados. Y hoy de Nueva Cuenta están amaneciendo con frío. En la ciudad de Toluca, entre 4 y 5 grados marca el termómetro. Guanajuato y Morelia secos, al igual que Colima. Guadalajara totalmente soleado. Tepic templado a los 25 grados. Y con tiempo seco en Zacatecas y en Aguascalientes. El puerto de Veracruz, hoy se va hasta los 28 grados. Cuernavaca ha despejado a los 26. Oaxaca, sí con algunas nubosidades, al igual que Tapachula. Villahermosa estará alcanzando los 31 grados. Y en Tuxtla Gutiérrez también se espera bastante nubosidad. La península de Yucatán, seca, calurosa, sobre todo en Meda y en Campeche con 31. Cancún, Cozumel y Chetumal, es decir, el Caribe mexicano, oscilan de 28 y hasta 29 grados. Charly. La península de Yucatán.